Mitad y mitad de Tiquela Ahora que sí amigos nuestros Para toda la gente que gusta de la música lorqueña Romántica Se les enviamos con un cariño Sigan a mitad, mitad y mitad ¡Ay no! ¡Sí! Y que chile bonito mi chubil Solo porque no llegué A la cita de ayer Con orar tus caprichos Y si es que ya no me quiere ver Otra vez el mismo cuento No diré que me arrepiento Tú te fingiré ser herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Porque en los defectos Yo luchando por cambiar No estoy junto a tu medida Te has adonado ya mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Y un día entero sin mí Yo sufro un fuerte mental Sin ti no puedo pensar A ver si es fuerte normal Discutir o pelear Pero acabamos firmando La base de la intimidad Tú necesitas de mí No nos vino sin ti Si muestra el para cual No lo podemos dejar Como otro loco de ataque Busca la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Y esto es Lo más selecto De la muerte de Arteña A los amigos Un poco arreíno Un abrazo en mi apóstomo Un poco cariño Y esto es Estoy junto a tu medida Te has adonado ya mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir, ni un día entero sin ti Yo soy un hombre de metal, sin ti no puedo pensar Ya que soy bueno y normal, he discutido a pelear Pero acabamos firmando la paz de la infinita Tú necesitas en mí, yo no respiro sin ti Si muestras para cual, no lo podemos negar Somos dos locos de entrar, que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad